Hola, bienvenidos. Es el capítulo 3 de Reto Imposible. Lo que estamos viendo en pantalla es el resultado del partido que jugamos contra el Manchester United. Lamentablemente, el OBS me jugó una mala pasada. No he podido cumplir con una de las reglas, que es grabar el partido en tiempo real. Así que lo que voy a hacer es agregar un resumen al principio de este capítulo, en donde también vamos a ver un partido contra el Chelsea. ¿De acuerdo? Así que les pido disculpas, pero cuestiones de fuerza mayor. El OBS está bastante tonto y se suele clavar en el peor momento posible. Les pido disculpas de nuevo. Vamos a tener que conformarnos con ver el resumen de este partido contra el United, que vemos aquí. Terminó 2-3. Bueno, la verdad que no fue un mal partido en esta parte. Hay que entender que, siendo locales, íbamos a tener un poco más de protagonismo. Arrancamos muy bien con ese gol de Ferguson. A los 3 minutos. Un excelente jugado por izquierda. Por supuesto que nos íbamos a sufrir porque el United tiene mejores jugadores, pero, pero, inmediatamente, al minuto 11, nos pusimos 2-0 con este gol de mi toma. Y todo parecía pensar que iba a ir muy bien este partido. En una ráfaga, el señor Rashford. Primero descontó. Y a los 3 minutos nos iba a empatar. Tengo que decir que nuestra defensa está empezando a flaquear. Tengo que encontrar una manera de que no nos conviertan tantos goles. Ahí está el empate de Rashford. Y de ahí en adelante, el partido se emparejó bastante, aunque sobre el final no se iban a ganar con ese gol de Anthony en el 90-1. Hay que decir que nos pasó algo parecido a lo que ocurrió con el Tottenham. Teníamos más o menos controlado el encuentro. Siempre pesan más las individualidades en algún momento. Y ese error de Beltman en la banda derecha nos perjudicó. Porque de nuevo nos encontró a la defensa mal parada. Y significó el gol de la victoria para el visitante. Después de sufrir dos frustraciones muy similares contra el Tottenham y el Manchester United, nos toca jugar de visitantes contra el Chelsea, otro de los pesados de Star Premier, que no viene demasiado bien. Está décimo cuarto. Nosotros estamos un puesto por encima en este momento. Tres partidos jugados, dos perdidos, uno ganado. El Chelsea en sus últimos tres partidos viene de ganarle 3-0 al Crystal Palace de local. Y de perder 0-2 y 0-3 contra el Brentford y el Man City de visitante. Lo esperable es que tengan un partido más parecido al Crystal Palace, porque nosotros estamos en su mismo nivel más o menos. Así que vamos a echarle un vistazo a eso. 4-2-3-1 con Cucurela en muy bajo nivel. Excelentes Enzo Fernández y Kanté. Doble medio centro muy fuerte. Con Rhys James atacando todo el tiempo y Joao Félix del otro lado. Como era de esperar muchísima participación de Enzo Fernández y de Kanté. Y la verdad que asusta un poco. Es muy completo el equipo. Tiene y se nota que mueve muy bien el balón. Muchísimas combinaciones de pases entre Enzo Fernández, Thiago y Engolo Kanté. También sabe salir muy bien Fofana, pero no descuidan para nada las bandas. Así que no tenemos muchas oportunidades, creo yo, en este partido. Sería una tercera derrota consecutiva. Si nosotros llegamos a limitar a 7 u 8 derrotas en toda la temporada, dependiendo de los demás resultados, puede que estemos por arriba. Desde luego no vamos a llegar a pelear el título. Eso lo tengo clarísimo. Lo tenemos todos claro. Pero el reto pasa por ahí, por intentarlo. Visto lo visto y que somos visitantes y que realmente focalizar en un solo jugador o en dos jugadores, como hemos hecho hasta ahora, tampoco tiene mucho sentido. Vamos a jugar la nuestra. Vamos a tratar de salir a imponer nuestro juego y ya está. Y a jugar de igual a igual. Y si tenemos que perder 3-0, tendremos que perder 3-0. Ahora sí. Y empezamos. ¿Me había quedado puesto? Estoy grabando dos capítulos consecutivos, así que había quedado puesto. No me di cuenta. Bueno, ellos salen con Bendy, Aspilicueta, Fofana, Cullibale, Chilwell, Canteidi, Enzo Fernández, Saech, Félix, Raheem Sterling y Havertz. Así que no están ni Cucurela, ni Mudrik, ni Datro Fofana por ahora. Kovacic en el banco. Bueno. Ya sé que partimos como víctimas, pero quiero que salguéis ahí y hagáis que nuestra afición nos aplauda. No, nadie espera que saquemos un buen resultado tampoco. No tenemos nada que perder, sabemos que tenemos calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar complicado este partido. Este partido es el que más vamos a sufrir, lo tengo muy claro. En cuanto a esto, lo único que podemos hacer es entradas duras a estos dos. Sterling es súper veloz, así que ningún sentido tiene ponerle alguna instrucción individual en este momento, porque sabemos que se van a escapar de nuestros centrales. Bueno, ya se juega. Lo único que voy a hacer también es lo siguiente. Ahora que empezó el partido, vamos a quitar esto, y esto, y esto, y también esto, y también esto. Ahora, simplemente para fastidiar a la inteligencia artificial. Señores, estamos jugando ya de visitante contra el Chelsea, y a pesar de todo salimos a intentar tener el balón, porque ese va a ser nuestro estilo, y no queremos traicionarnos. Si nos tienen que ganar 4 a 0 así, que sea así, ¿verdad? Un poco demasiado fielcista quizás, pero estamos. Vaya, estupiñán, tenemos siempre buenos comienzos. El tema es ese, después no lo podemos sostener. Webster, que entró muy bien, casi casi dos minutos. Sabemos que ellos, en cuanto tengan oportunidades, la van a clavar, así que no me voy a hacer mucho problema. No me voy a hacer mucho problema. Hemos hecho todo lo que hemos podido para analizar y para ver qué es lo que se puede y lo que no. Mientras tanto, vamos muy bien. Un Duff, que con ese remate 17 acaba de estrellar un tiro en el palo. Y bueno, después de este tiro libre y a continuación sin corner, vamos a quitarle las entradas a Caicedo porque está amonistado. Bueno, Saech, mano a mano, con estupiñán, Caicedo, arriesgando un poquito el penal, pero viene la contra, falta denso. Caicedo. 0-0. Uy, se nos rompió mi toma. Afuera. Jeremy. Jeremy Sarmiento por mi toma, que sale lesionado. Y comete penal. Apenas entrar, comete un penal. A ver si funciona. Al penal, Joe Félix. Call. 1-0 del Chelsea, penal de Sarmiento, que recién había entrado. Es muy difícil así, es muy difícil así, intentar algo. Es muy difícil. Sterling, Rabote, Colibarí, la sacan. Bueno. Sarmiento que entró pésimo. Entró pésimo. A ver, ahora, sin ataque al menos produce algo. Nada, error. Yo creo que Jeremy está sobrepasado por la responsabilidad. Toma menos riesgos. Y le vamos a bajar lo de extremo inverso en ataque porque se vuelve loco. En fin, media hora y con ese penal está arriba el Chelsea. Tupiñán sale Mendy. Pero espero que aguantemos este 1-0 al menos hasta el final del primer tiempo. Va a estar complejo. Ahora, el juego es pilicueta. Otra cosa que vamos a hacer es... Mandarlo a McAllister, que marca Félix. Belman, por Dios, Belman. ¿En serio? Belman, yo sé que intenta sacar el balón jugado, pero... Esto es demasiado. Está en lateral práctico. Regatear menos, centrar desde atrás, mantener posición. Que de verdad... Increíble. Bueno, a ver, Jeremy. Tranquilo, Jeremy. Vamos. Bien, querido. Bien, querido. Vamos. Vamos. Así. Dale. Dale, viejo. Una bien. Bien, bien, bien. Bien, Soli también entrando por la derecha. Dios. Bueno, se está terminando el primer tiempo. Tenemos a Pilicueta molestado. Bueno, bien, bien, bien. Estoy encantado. Vamos así. ¿Dónde estás, Jeremy? Jeremy, ¿dónde estás? Estás haciendo bien. Sigue así. Bien. Dennis. Tienes que revitalizarte. Vamos, Dennis. Lo mismo. No has estado tan mal. Tienes que mejorar. Vamos. Tienes que jugar con tranquilidad. Tienes que revitalizarte. No has estado lo suficientemente bien. Hay que inspirarlos, motivarlos de alguna manera. Y ya se juega el segundo tiempo. No van a haber muchos cambios por ahora. Pero estoy pensando en Ferguson en cuanto lo vea conveniente. Si es que me dejan. Si es que me dejan. Al menos, al menos en corners y esas cosas estamos bastante mejor de lo que yo pensaba. Uf. Yo creo que... Después de esto voy a ponerles mantenerse de pie. Estamos cometiendo mucha falta cerca del área. Sterling estaba adelantado. Estamos en positiva también. Eso... Vamos a pasar equilibrada. Uwameyang entró. Bien McAllister. Y creo que se rompió. Al espacio para un DAF que no tiene tanta velocidad. Pero buen intento. Vamos, Pervis. Saca al centro. Pégale. Alguien que le pega largo. Por Dios. El Tottenham nos clavó un gol con un jugador afuera. Y nosotros tiramos la pelota para que lo atiendan. 58. El Tottenham nos clavó. Y nosotros tiramos la pelota para que lo atiendan. Y nosotros tiramos el gol. Llega el gol. El Tottenham nos clavó un gol de la pelota. 60. Ferguson al campo en cualquier momento. En cualquier momento, señores. Ferguson. Vaya Ferguson. Amigo. Usted puede. Vamos. 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 Y por ahora nada más, Bellman mejoró cuando le ponemos eso, así que la vamos a poner en personalizada y vamos a quitar esto y esto también. Y vamos a intentar ser un poquitito más directos. Bueno, ya está Ferguson en el campo. No le dejes sacar el centro bien. Bien, 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 bien. Se va a hacer muy largo esto, tenemos que atacar un poco más. Bueno, peinó Chilwell, ni más ni menos. ¿Cuánto mide Chilwell? Un 80. Terrible, terrible esto. 70. Kovacic, Cucurela. Entró Cucurela y le va a pegar desde ahí. ¡Qué corajudo! Cucurela. Bueno, ay, ay, Félix. Dank, buena entrada. Dank es un temerario. Soli. ¡Uy! Alto ahí. Tenemos a Ferguson. Y hay que aprovecharlo. ¿Qué pasa? Bueno, a ver Ah, Dank Anticipó bien, pero no pudo No pudo ser Es tu piñal Ay, 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 Sol y March Le había ganado bien la posición A Cucurela A ver si Uy, Jeremy, 78 80 Bueno, Kanté Absolutamente adelantado Entró Broja Vamos a hacer algo Asari ¿Dónde está Buenanote? Aquí Buenanote Hace rato que lo quiero a Buenanote Y lo voy a poner acá Bueno, 83 Supiñán Sarmiento Caicedo McAllister Sarmiento Bien, vamos Vamos que Vamos que se puede Ah, Bellman Justito Nos salvó Estaba fuera de juego Igual Dale Alexis Por favor Vos no ¿Por qué pierde tanto el balón Alexis en la salida? No entiendo Si Tiene excelentes atributos Bien, Jeremy Vamos, Soli Penal Vamos Sí Sí, 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 sí Sí Cóbralo Vamos Alexis Vamos 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 Merecidísimo Alto No vamos a hacer locuras Pero vamos a bajar un poco el ritmo Sí Sí, así me gusta Dale Dale, dale Viejo No nos pueden empatar este partido sobre el final de nuevo Dale No nos pueden hacer goles sobre el final de nuevo Eso Mira, casi, ¿eh? Decí que estaba en offside Sterling Pero Déjame de joder Pero déjame de joder Pero ¿cómo puede ser? Todos los partidos igual ¿Qué los tengo que meter en bloque bajo? Todos los partidos igual Todos los partidos igual Todos los partidos igual No se puede creer No se puede creer No se puede creer No se puede creer Todos los partidos igual Y me lo van a ganar en dos minutos ¿Pero qué es esto? Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Para intentar cerrar el partido Y con una sola jugada Al 90 más uno Bueno, señores Hasta aquí entonces El tercer capítulo Ya vieron lo que pasa, ¿no? Nosotros hacemos lo posible Pero es que después Que alguien me lo explique No sé Seguimos Chao Hasta la próxima Muchas gracias por llegar hasta aquí Te dejo con un par de videos Que te pueden llegar a interesar Si no estás suscrito al canal Por favor, te pido que lo hagas Y que dejes un buen like Gracias Hasta el próximo Chao